Ahora vamos a ver un último ejemplo en donde pues ya está un poco más larga la expresión para graficar. Entonces nuevamente pues usamos la calculación. Por ejemplo, si x es menos 3, nos quedaría menos 3 al cuadrado menos 4 por menos 3 más 1 al momento de sustituir el menos 3 en la expresión. Y esto pues sería 9 más por menos menos 4 por 3 es 12, digo menos por menos más 4 por 3 es 12, más 1. Y esto nos quedaría 22 como resultado. Y esa es la misma idea que vamos a estar usando. Entonces sustituimos y vemos cuánto es el valor que nos da para la representación en la gráfica. Si x es menos 2, pues nos queda 4 más 8 más 1 es 13. Si x es menos 1, nos queda 1 más 4 más 1 es 6. Si x es 0, nos queda 0 menos 4 por 0 es 0, nos queda 1. Si x es 1, nos queda 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1, más 1, que nos queda 1 menos 4 más 1, que es menos 2. Si x es 2, nos quedaría 2 por 2, que es 4, menos 4 por 2, menos 8, más 1. Y eso nos queda menos 3. Si x es 3, nos quedaría 3 por 3, 9, menos 4 por 3, menos 12, más 1. Y esto nos queda menos 2. Y vamos a ver cómo nos queda la representación gráfica con estos valores. A ver si podemos decir cómo va más o menos la gráfica. Entonces, ¿los puntos cuáles serían? Menos 3, 22. Menos 2, 13. Menos 1, 6. 0, 1. 1, 1 menos 2, 2 menos 3. Y 3 menos 2. Entonces, al momento de representarlo gráficamente. Vamos a ver cómo se hace esto. entonces ubicamos los puntos en X que son de al menos 3 al 3 es el 0 menos 1 menos 2, menos 3 1, 2, 3 y ahora los valores para Y que van desde el menos 3 hasta el 22, por ejemplo entonces los negativos menos 1, menos 2, menos 3 y para los positivos bueno, vamos a ver cuánto nos alcanza 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 10 9, 10 llegamos a hacer el 16 por cuestión de este espacio bueno, entonces el primero pues como que no lo podríamos representar exactamente es menos 3 hasta el 22 quedaría pues fuera del pizajo pero está por allá el siguiente menos 2, 13 menos 2 queda por acá y el 13 pues donde quedaría 1, 2, 3 aquí está el 13 y con el menos 2 pues el punto sería estaría más o menos por acá en estos casos y ayuda trazar la recta paralela para ubicar el punto menos 2, 13 el siguiente menos 1, 6 nos queda aquí el menos 1 hasta el 6 que es acá trazamos la recta y nos queda este punto para el 0, 1 pues queda aquí para el 1 menos 2 pues nos queda aquí el 1 y aquí está el menos 2 1 menos 2 0, 1 menos 2, menos 6 y menos 3 menos 1 menos 1, 6 y menos 2 13 el siguiente punto es 2 menos 3 2 menos 3 y el siguiente punto 3 menos 2 aquí está el menos 1 menos 2 y el siguiente punto es 3 menos 2 entonces más o menos así vienen quedando los puntos que calculamos acá si los unimos ¿qué es lo que quedaría? bueno, por aquí quedaba el 22 el menos 3, 22 y estos puntos deben hacer algo así y bueno al menos los que graficamos ahora ¿qué más debe pasar? bueno pues debe continuar la gráfica pero pues ¿para dónde? más o menos debe ser así o como debe ser bueno pues no tenemos mucha idea podemos dar todavía algunos valores más por ejemplo el 4 y el 5 para ver más o menos para dónde va la gráfica si tomamos el 4 y el 5 pues ¿qué es lo que pasaría? si x vale 4 nos queda 4 por 4 que es 16 menos 4 por 4 nos da menos 16 más 1 entonces en el 4 vale 1 y en el 5 nos queda 5 por 5 25 menos 4 por 5 menos 20 más 1 esto nos da 6 entonces los puntos son 4, 1 y 5, 6 otros puntos que también están en la gráfica entonces el 4, 1 queda por acá y el 5, 6 queda por acá ok entonces la gráfica seguiría algo así ok unos comentarios más sobre las gráficas con gráficas como vemos bueno pues empieza por ejemplo los que vimos bajando digamos que llega a un punto más chico y luego vuelve a empezar a subir ahora ¿qué más está? también pasa bueno si nos fijamos vamos a ver un poco los valores de la tabla que por ejemplo aquí tenemos 13, 6, 1, menos 2, menos 3 y aquí se repite el menos 2 cosa que no pasaba en las lineales después del menos 3 se repite el menos 2 luego se repite el 1 y luego se está repitiendo el menos 6 esto es algo que también pasa en las gráficas cuadráticas si tenemos algunos valores en algún momento se va a repetir para que vuelva a subir la gráfica cuadrática ¿Cómo se repite el no laura ¿Cómo se repite el